¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de mi marca favorita, la italiana Ferrari, porque Ferrari dice aquí que es una marca que ya vale más que las estadounidenses Ford y General Motors. Bueno, incluso en medio de la crisis del COVID-19 coronavirus, la compañía italiana con domicilio en Maranello mejora su volumen de ventas en el primer trimestre del año 2020, desde presente año 2020 disparando su valor en la bolsa y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, la actual crisis provocada por la pandemia del COVID-19 coronavirus ha nublado el futuro de muchos fabricantes automotrices. Bueno, de hecho, la gran mayoría de ellos se han visto obligados a detener sus fábricas durante varias semanas o bien cambiar sus autos por respiradores y mascarillas para arrimar el hombro en esta crisis. Bueno, parece que lo peor ha pasado. De hecho, marcas como por ejemplo la italiana Ferrari han comenzado a reanudar poco a poco su actividad de esta misma semana en sus plantas. Sin embargo, esta nueva realidad que se abre ahora y que será algo diferente a la habitual que muchos vean en un futuro muy incierto. Bueno, pero como es habitual incluso en las crisis hay compañías que no parecen sufrir las consecuencias, al menos no tanto como las demás y Ferrari es sin duda el mejor ejemplo de esto. A pesar de la actual situación, a pesar del parón de su producción y a pesar de que su escudería aún sigue esperando en casa el inicio de una extraña temporada de Fórmula 1, la compañía italiana con domicilio en Maranello anunció el pasado lunes que sus ventas en el primer trimestre de este 2020 han crecido un 4,9% respecto al primer trimestre del pasado 2019. Una cifra mejor de la esperada que le ha supuesto un beneficio neto de 166 millones de euros dentro de un ingreso neto de 932 millones de euros en total. Bueno, tras el anuncio de estos resultados llegó la euforia bursátil y el mismo lunes por la mañana las acciones Ferrari subieron hasta un 7% dejando la marca del cabalino rampante con un valor en el mercado de unos 30,1 mil millones de dólares que finalmente al cierre se quedaron igual impresionantes 29,8 mil millones. Bueno, evidentemente mucho dinero pero para hacerse una idea de lo que esto supone realmente se puede poner como referencia a gigantes automovilísticos como las estadounidenses Ford Motor Company o General Motors, compañías con varias marcas y un volumen de producción de varios millones de coches al año que con un valor bursátil de 29,3 mil millones y 19,2 mil millones respectivamente están actualmente a la sombra de una única marca que produce apenas 10,000 vehículos al año. De hecho, quizás lo más llamativo es que incluso FCA que era la empresa matriz de Ferrari recordemos que ahora Ferrari es una marca completamente independiente, ya no es filial de Fiat Chrysler Automobiles y el tercer gigante de Detroit junto con General Motors y Ford también vale actualmente menos que Ferrari 13 mil millones actualmente y mientras que su valor ha caído desde que en 2007 sacara a Ferrari de la bolsa de forma independiente el de la marca El Cavalino se ha triplicado. Y bueno, todo esto sin embargo tiene varias explicaciones. El valor de Ferrari como mucha gente sabe sobra va más allá de sus automóviles y considerarla hoy en día tan solo una marca deportiva de alta gama sigue siendo toda una marca que abarca estilo de vida incluyendo también boutiques, relojes y ropa de lujo por poner solo unos ejemplos. Es ver tan solo una parte de toda la pintura, la otra está en lo que también hace más que una marca como la compañía Tesla, que se dedica a la fabricación exclusivamente de automóviles de alta gama eléctricos actualmente tenga un valor que ronda los 142 mil millones de dólares a pesar de que recientemente la caída en picado de sus acciones a raíz de unos de unos twists de su fundador Elon Musk. Bueno, y es que los mercados son que nada más un reflejo de la confianza que los inversores tienen en el futuro de estas marcas. Y bueno, con todo, con todo, no todo son buenas noticias para la compañía italiana porque su CEO, Luis Camillerio, advirtió que a pesar de todo, sí produjeron varias cancelaciones de pedidos procedentes de Estados Unidos y Australia, aunque por el momento no parece haber luces rojas según lo indicado a sus inversores. La parte más afectada, sin embargo, ha sido relacionada con los ingresos comerciales y patrocinio que se han reducido notablemente, especialmente con la suspensión temporal de la temporada de la Fórmula 1, que ha mermado las cuentas del equipo de la escudería con domicilio Maranelo. De hecho, el equipo de carreras ha tenido que recalcular sus previsiones ante la reducción del número de carreras que se va a celebrar este año. De hecho, según su último informe, lo peor para Ferrari vendrá en este segundo trimestre de 2020, donde puede que se note el parón de estas semanas con sus fábricas y también las de la actividad de los circuitos con la consecuente caída de ingresos. Además, la compañía ha revisado su estrategia para todo este año con el objetivo de mantener una sólida demanda durante el resto del presente 2020 y afronta los próximos trimestres que seguramente con algo más de optimismo. Por el momento, la compañía Ferrari ha comenzado a reanudar desde el pasado lunes la actividad de su planta con nuevas medidas para evitar el contagio por la desconocida enfermedad coronavirus o COVID-19. Ya será el día 8 de mayo cuando vuelvan a operar en pleno rendimiento. Y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.